¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que andaba toda máquina era el BlackBerry, y si bien el mundo nos traía los primeros autos sin conductor y la PlayStation 4, acá usábamos con timidez los PDFs, los mailing, con suerte arrimábamos como e-maker y era toda una aventura a descomprimir carpetas en el escritorio. Ya se volvió mi presente YouTube, porque todo lo visualizaba, y de pronto se empezaron a llenar las compus de granas extensiones nuevas, y se sumaron a los veteranos JPG y MP3, los famosos y nuevos PNG, MP4, MPG y FLB, entre otros. Un Soundforge era cosa de guapo, y por suerte Audacity nos tiraba una onda. Para ver pelis era increíble USB Player, de locos el Skype para el teléfono, y un día llegó Gmail a fines de 2014 y tiró del mantel para que todo se fuera al piso. Y si no, pregunten al abigarrado Yehú, que quedó de florero, pero lo que realmente nacía era un sistema de rastreo que terminaría metiéndose en osa hasta el tuétano para saber nuestros gustos y preferencias. En educación, armábamos grupos de Facebook por todos lados, y teníamos repositorios de contenidos digitalizados. También YouTube, que ya era la vida del consumo, empezó a personalizarse en millones de canales como alguna vez lo habían hecho los vlogs. Y de a poquito, ya para 2015, comenzamos a subir a las nubes, y aunque nadie sabía bien de qué venía todo esto, empezamos a abordar cosas y a usar aplicaciones tan estrafalarias y novedosas como Emaze, Poplet, más tarde Canva, Geniali y Visme. Y del 2016 conocimos otras tantas, innovaciones además como el palito para las selfies. Se popularizaba el bigdatismo, pero por acá todavía nada desplazaba a las queridísimas fotocopias. Y si bien los adolescentes se ponían caritas de perros con Snapchat, entre los jóvenes universitarios mandaba Instagram y sus infinitas fotos de gatitos, mientras los gif animados asomaban por estos lares y los memes ya era moneda corriente. Y si bien en el mundo se empezaba a hablar de inteligencia artificial, algoritmos por todos lados, realidad virtual, blockchains a caballo de los bitcoins, y muchos salían a cazar pokémones, en las aulas metíamos un poco de sibling y se armaban los moodle. 2017 se desayunó con la guerra tecnológica de la 5G entre las grandes potencias, pero acá todo seguía más o menos igual, la universidad aportaba recursos sobre Moodle, y las y los estudiantes se animaban a sus primeras presentaciones multimediales. De a poquito iba entrando a casa web, y el as y los docentes nos simplificaban montones de tareas, mientras las historias hacían un furor en IG. En 2018 las impresoras 3D se hacían cualquier cosa, la domótica superaba la ficción, los QR, que eran viejísimos, empezaban a aparecer más allá de internet, y TikTok comenzaba a popularizarse en comunidades, pero en la Facu la batería rondaba entre las sables celulares, las selfies a terra sopa, y las redes e Instagram como Dios vella en la tierra. Comenzábamos a usar las Wix para armar páginas personalizadas, y Classroom para las virtuales. 2019, el último año de la supuesta normalidad, instalaba las experiencias inmersivas, y se empezaba a escuchar con fuerza un viejo concepto como el de internet de las cosas. A las aulas Moodle querían personalizarse, digitalizar todos los recursos y contenidos, y les dábamos también DuraFotomosh mientras usábamos Filmora para los videos, y un montón de sitios online para los podcast, mientras también queríamos darle forma a las narrativas digitales usando toda la paraferraria hipermedial. Sin embargo, un día nos amanecimos con una pandemia mundial, y el desconocido Zoom nos mostró hasta en calzoncillos. Mientras tanto nos hacíamos The Meet, OBS y el streaming La Vida Loca. Las aulas se retiraron de las escuelas a las casas, y la virtualidad se comió todo. Nos animábamos con la gamificación y el fabuloso transmedia, y así mientras transcurría la 2021, nos llenábamos de apps, filtros, animaciones, y plataformas tan novedosas como Twitch o Discord. Y acá estamos, a 10 años de iniciada la carrera, con sitios, canales, plataformas y redes sociales hasta las narices. Saludamos entonces 10 años de TIC en la carrera de comunicación y en la niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!